¿Qué es la selección mayor de la selección de la selección? Muy complicado y que tenga la oportunidad de jugar como ahorita lo he hecho con América. Creo que ha sido una gran oportunidad pero sobre todo una gran responsabilidad. Y tomarlo como lo que es una responsabilidad y un orgullo enorme en representar a la selección. Pues por ejemplo para mi mi primer convocatoria fue algo muy especial. Sabía que a lo mejor ya era parte de selección nacional de parte del centro de formación Pero ahora sí oficialmente ser seleccionada nacional, el ir a convocatorias y eso Fue muy emocionante para mí, muy motivador para mí Impulsar mi carrera, pues obviamente entrenamientos más exigentes Con las mejores jugadoras del país en su categoría Después de la sub-15 que ya no tuve llamados a las 17 Yo me propuse que quería volver a estar en selección Y para eso yo sabía que tenía que trabajar más, tenía que trabajar extra Y pues fue lo que hice durante casi 5 o 6 años Y que me costaron esos 5 o 6 años Pero pues gracias a Dios tuve la oportunidad Y cuando me llamaron pues estaba muy emocionada porque era lo que quería lograr O sea, volver a selección Y creo que sí fue un momento que me marcó mucho el poder volver a estar en selección Sí, pues para mí sin duda es algo que me enorgullece Es fruto del trabajo, del esfuerzo Tanto en mi club como aquí en selección El dar buenos resultados Entonces para mí fue algo muy ilusionante Y me motiva cada día el recordar que ya jugué un mundial Entonces es algo muy emocionante La primer lesión sí fue un shock Pues obviamente es una parte muy sensible, ¿no? La cara, entonces no me alejó tanto tiempo de las canchas Me recuperé y ya estaba lista cuando por horas del destino sucede lo de la rodilla Es una lesión muy complicada y no todo estaba en mis manos Entonces también tuve que aprender a vivir con eso Y pues sí, gracias a Dios que ahora estoy de vuelta Pues creo que son días que se viven con intensidad Pero sobre todo con responsabilidad y concentración Porque cuando yo estaba en la banca en el partido contra Colombia Pues siempre traté como de apoyar a las compañeras De a Barreras a decirle pues lo que yo estaba viendo de afuera de la banca Y creo que se vive con una gran intensidad los partidos Y sobre todo contra grandes rivales Siento que está padre que desde pequeñas las empiecen a llamar Porque siento que desde ahorita empiezan a agarrar experiencia Y empiezan a sentir como es estar con la mayor Ya con otro tipo de jugadoras Y siento que eso está padre Porque pues más que nada por la experiencia, ¿sabes? Y siento que bueno ya cuando tengan un poco más de edad Ya pueden decir, ah bueno pues ya lo viví, ya estuve ahí Entonces siento que eso está padre Pues creo que a las dos le puedo aprender grandes cosas Como dices Barreras pues tiene una gran experiencia en primera división Y pues también ahorita ya en la mayor Y creo que puedo aprenderle muchísimo a ellas dos Sobre todo la percepción del juego que tienen Creo que es un poco diferente a la que yo tengo Porque pues ellas ya están un poquito más experimentadas Y creo que les puedo aprender mucho de eso Pues para mí un llamado a selección mayor Pues ya es lo máximo, ¿no? Lo que puede aspirar cualquier futbolista Y para mí tener esa oportunidad es muy inspirador Muy emocionante, muy motivante Y pues obviamente me compromete, ¿no? El día a día ser profesional El continuar con mi trabajo diario El no descatimar en ningún esfuerzo Siento que es muy importante la disciplina Pues creo que sobre todo desde el primer entrenamiento En la mayor creo que es con mucha intensidad Este, nunca dejar un balón por perdido Y creo que eso es lo que me podrá llevar a la 20 Y que desde el día uno estar concentradas Estar intensas porque no importa si es regenerativo O un día de descanso Creo que es importante siempre ser intensas Y sobre todo pues no dar ningún balón por perdido